Tercero, porosa. Porosa. O sea, como ahora, para que la bola sea porosa, yo voy a agarrar el esponje y lo voy a pasar. ¿Sí? De la uña. Pero no voy a agarrar. No, no, no. Sí, no. Porque como yo te dije, si yo limo, le queda la película de la uña finita. Entonces ahí, es cuando la grasa va a salir más rápido y todo el dejo es que se le despegue también. ¿Sí? Es una cápsula. De todas formas, cuando trabajas con ti, es lo mismo. Si se la limo mucho, le pego en ti, en algún momento te va a salir más fácil. Entonces la uña tiene que estar con la película normal. Lo que sí tengo que hacer es dejarlo por otro. ¿Sí? Cuarto. ¿Quién me van a desinfectar? Cuando se esté reflujando la uña, voy a desinfectar como si fuera polvito, escama. Entonces eso lo voy a sacar. Quinto. La uña tiene 7,5 de grasa. Nosotros lo que tenemos que hacer es bajar la grasa de la uña. ¿Ustedes saben cómo bajar la grasa de la uña? Un primer. ¿Eh? ¿La prende es así? No, le buscan que se ponga el cariño. Es decir, vamos haciendo la grasitud del pH que tenemos en la piel. Por buscar, se pase al cariño. Tenemos varias opciones. Un clarificador, un líquido de limpieza, con un primer posterior también. ¿Cuánto tenemos de grasa de la uña? ¿Cuánto tenemos de grasa de la uña del gluten? Si no, como así es el pH corporal. O sea, ya está porosa. Algo le dejaste de la cáncer de la gana. Ahora, vamos a enseñar que es el cariño de la uña. Pero después de eso, ahí en los apuntes del gluten, ustedes pueden hacer un producto casero, que a su vez en el mercado se lo venden como adegre, pero no quiere decir que es para atendir. Ese producto que se prepara con un dosificador, porque ustedes se lo ponen a un montón de veces y no le va a pasar nada, va a hacer que baje el pH de la uña. ¿Sí? Después, a ver, después les digo, bajar. Acá ponemos olfato básico. Bajar. También viene lo que se llama pH del flux, que también es lo que se va a cero. Después de bajar el pH de la uña, el otro paso va a ser primer. Ya. Así, va a ser primer. ¿Sí? Y después de ahí sí, voy a cortar la cápsula. Obviamente, ustedes ya la van a tener preparada con la medida adecuada para cada uno. ¿Ya entendió? Y lo más importante es que la cápsula va en 45 grados. Ahí. Acuérdense que acá hay un puente, que todo dice, con el refugador, que la cápsula va en 45 grados. Ahora, nunca tengo que poner la cápsula así derecha, porque lo eviste que lo hacen. Acá llego y coloco la cápsula derecha. No es que yo la cocio. No. No. La coloco en 45 grados. Y la bajo. Como cuando ponemos un tips. Claro. Y lo bajo. ¿Sí? Y ahí sí, obviamente, vamos a corregir, porque si nosotros presionamos mucho, le decimos que podías dar micro de uso por acá. Y por acá. ¿Cuál es el grosor que recomendar aplicar en la cápsula? ¿Eh? ¿Cuál es el grosor que recomendar? ¿Tres o cuatro milímetros? ¿Dos milímetros? No, un milímetro. Bien finito. Lo que pasa es que hay que tener que tener... La mayoría cuando prepara la cápsula, algunas empiezan por acá, por el medio, después vienen por acá y por acá, y por acá y por acá, y por acá 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 y por acá. Ahora, es lo que querés hablar. Algunas preparan la cápsula antera y otras que quieren preparan el árbol que lleva la corriente. Pero si yo preparo la cápsula antera, tengo su cortatil y lo corta con un cortatil. Es que es más fácil. Para que no tienen las manos, para poder hacerlo así. ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Sí? Ahora vamos a... Ahora vamos a...